¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles lo más importante de la agenda legislativa. Somos un espacio de información, pero defendemos la institucionalidad del Congreso de la República. Bienvenidos. Conocimiento a su señoría. Una presidencia garantista, ordenada, disciplinada. En momentos de muy difíciles, muy difíciles para la asistencia, usted nos convocó. La campaña no fue óbice para que usted exigiera que el Senado se reuniera. Todos los congresistas estamos hoy henchidos de placer de haber tenido a un presidente realmente garantista, un presidente serio en el ejercicio de sus funciones a carta cabal. Y eso se debe fundamentalmente a esa cordura, a ese equilibrio con que usted muy bien llevó esta sesión. De manera que felicitarlo, como siempre, y desearle los mejores éxitos. De nuevo, mil gracias por sus acompañamientos, por sus decisiones, pero también por el respeto con que nos atendió a todos nosotros. Por lo tanto, y antes de finalizar, quiero pedirle a mis colegas un fuerte y sonoro aplauso de reconocimiento a su señoría. Esta semana fue presentado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional el informe técnico para la implementación de los acuerdos de paz en el país. Allí estuvieron el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, y el director de la OEI. María Camila Fernández nos cuenta los detalles. El 24 de noviembre del 2016, Colombia le dio un giro a su historia con la firma del Pacto de Paz Definitivo entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Revolucionarias, FARC, dejando atrás medio siglo de confrontación. A lo largo de este lapso de tiempo, la Organización de Estados Iberoamericanos se ha dedicado a realizar un minucioso seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado. Este 26 de junio, la organización brindó ante el presidente del Senado de la República un informe técnico de avances de los acuerdos de paz hasta el momento. Este es un informe que hemos hecho con 40 universidades colombianas, todas las públicas, más Javeriana, Rosario y otras privadas. Y lo que hemos visto, bueno, pues que hay avances en unas partes, en otras un poquito menos, pero hay una dinámica de implementación. A pesar de encontrarse algunos puntos débiles dentro del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, el panorama general que arroja este análisis es de avance hacia el camino de la reconciliación en Colombia, así como lo afirma Efraín C.P. Azarabia, presidente del Senado. Muestran los avances en el proceso de paz, pues hay algunos temas como los temas del agro que presentan rezagos importantes, por ejemplo, mirar temas como la titulación de las 7 millones de hectáreas en poder de campesinos, muchos de ellos de generación en generación y todavía no se ha avanzado en la titulación de ellos. Esa titulación es fundamental para que puedan acceder al crédito y para que con el crédito puedan tecnificar y mejorarse su producción y mejorar por eso su calidad de vida y tener estabilidad patrimonial. El banco de las 3 millones de hectáreas, la infraestructura del campo, los proyectos productivos que han estado en medio de escándalos, en fin, pero hay procesos en que se sigue avanzando y sigo haciendo el llamado en calidad de presidente del Senado a la reconciliación. Frente a la incertidumbre existente ante las repercusiones que se tendrían en Colombia debido a las posibles modificaciones o ajustes a los acuerdos de paz, el director de la Organización de Estados Iberoamericanos manifestó su percepción. Yo creo que en la democracia, precisamente la institucionalidad democrática, debe de funcionar y no pasa nada tampoco por acordar y por ajustar. Lo que nosotros vemos con las 40 universidades y nuestros expertos académicos es que lo que debe de hacerse es implementar lo máximo posible en muchos de los apartados que están, porque realmente va a tener un gran beneficio al país. Según el informe entregado por la Organización de Estados Iberoamericanos, hasta el año 2017 se logró una implementación del 68,71% de los acuerdos de paz, con un avance hasta el mes de mayo del año en curso de 45,65%. Salud pública, reincorporación de menores desvinculados, entre otros temas, son los principales retos para este año 2018. La Jurisdicción Especial para la Paz se ha convertido en el tema más importante para la institucionalidad. En el Senado de la República durante esta semana se debatió el tema por convocatoria extra que hiciera el presidente de la República. Francisco Ramírez nos cuenta qué pasó con la JEP. Durante la última semana del periodo legislativo, el tema más crucial ad portas del inicio del nuevo gobierno fue el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. El lunes 25 de junio, el presidente electo Iván Duque y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvieron una reunión a puerta cerrada con los magistrados y la presidente de la JEP, Patricia Linares, quien afirmó que fue una conversación constructiva en torno a la búsqueda del mejor modelo de justicia transicional para el país. Creo que ha sido un diálogo donde hemos podido expresar nuestras observaciones, nuestras preocupaciones, y la hemos hecho con el propósito de garantizar en Colombia que las víctimas reciban por parte de la justicia la verdad de sus victimarios, que reciban por parte de sus victimarios justicia proporcional y efectiva, que haya una reparación moral, material y económica y que se den todas las garantías para la no repetición. El martes 26 de junio, en las instalaciones del Congreso, después de una extensa sesión, la subcomisión encargada de acordar el futuro de la ley de procedimiento de la JEP logró consensos en algunos puntos. Sin embargo, las diferencias fundamentales entre las fuerzas políticas no lograron conciliarse, en especial lo que tiene que ver con los conceptos que tendrán que rendir en materia de extradición la JEP y un tratamiento especial para los militares. Podemos dar esa buena noticia. Hay ley de procedimiento de la JEP, la paz sigue avanzando, la jurisdicción especial penal entra ahora en plena vigencia, 72 de los 74 artículos fueron concertados y lo primero que quiero resaltar es que es posible concertar, dialogar y aprobar por unanimidad las normas que sean buenas para Colombia. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, invitó a las fuerzas que hicieron oposición al gobierno saliente a aprobar el proyecto en los temas que estuvieron de acuerdo y dijo que los demás puntos pasarían por la votación en pleno del Senado como finalmente ocurrió. Es que la JEP tiene hoy un instrumento de carácter constitucional, que es el artículo 15 transitorio. Ese artículo señala expresamente que con el acto legislativo, es decir, con la reforma constitucional que ya se aprobó y que ya avaló la Corte, la JEP tiene vida. Y dice además ese artículo que no necesitará de una ley que desarrolle esa reforma constitucional para que la JEP empiece a funcionar. Por su parte, la senadora Paloma Valencia en representación del Centro Democrático expuso como principal argumento en contra de la reglamentación de la JEP la situación de los militares que están siendo investigados por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto. Nosotros consideramos que simplemente la promesa de libertad a cambio de confesiones y no tener la posibilidad de defender la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Armadas daña la institución y lesiona el futuro de la democracia colombiana. Y el miércoles 27 de abril finalmente se destrabó el trámite del Código de Procedimiento de la JEP en el Senado. Las grandes ganadoras de esta decisión son las víctimas del conflicto armado porque en la medida en que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda funcionar e ir tomando decisiones quienes ganarán son las víctimas porque se les reconocerá y se les materializará su derecho a la verdad a la justicia a la reparación y a las garantías de no repetición. Se acogió la propuesta de ampliar la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP mientras se reglamenta la creación de una nueva sala para su juzgamiento. Y se acordó que la JEP pierde toda competencia para decretar pruebas en casos de extradición. La JEP fue votada en la tarde del miércoles y en la madrugada del jueves se votó la conciliación del proyecto. Así culminó el periodo constitucional de este Congreso. El Congreso de la República también se encarga de un proyecto mediante el cual se busca analizar los efectos que ha tenido el cambio climático tanto en los comportamientos humanos como animales. Olga Cañas. En investigaciones realizadas por el IDEAM se ha calculado para el país un aumento de la temperatura medida del orden de 0.13 grados centígrados para 1971-2000 y el ensamble multimodelo de los escenarios de cambio climático proyectan que la temperatura promedio del aire en el país aumentará con respecto al periodo de referencia 1971-2000 en 1.4 grados centígrados para el 2011-2040 2.4 grados centígrados para el 2041-2070 y 3.2 grados centígrados para el 2071-2100. Bueno, es un proyecto muy importante porque es acorde con toda la reglamentación y todas las posibilidades que tiene nuestro país de llegar a los protocolos como el caso de París y el caso de Kioto ¿qué queremos con este propósito? Donde todos hagamos parte de cuidar nuestro medio ambiente de cuidar nuestros ríos de cuidar todo lo que tiene que ver con el ecosistema y por eso hemos presentado este proyecto que viene conversado en urgencia y hoy estamos en las extraordinarias del Congreso de la República para hacerlo una realidad. En ese sentido el Consejo Nacional de Política Económica busca generar espacios para que los sectores y los territorios integren dicha problemática dentro de sus procesos de planación articulando a todos los actores para hacer un uso adecuado de los recursos disminuir la exposición y sensibilidad al riesgo y preparar al país para que se encamine hacia la senda del desarrollo sostenible generando la competitividad y eficiencia. Se aprobó también en el Congreso de la República la ley mediante la cual se busca mejorar la situación de los vigilantes en Colombia. Muchas, pero muchas familias devengan su sustento de esta actividad. Francisco Ramírez. En Colombia más de 300 mil familias devengan sus ingresos de la labor de vigilancia que ejerce alguno de sus integrantes. ¿Cuáles son los beneficios de la ley que se expidió para este gremio? Hay una acción afirmativa muy bonita y es que los vigilantes mayores de 45 años las mujeres las personas en condición de discapacidad que contraten las empresas de vigilancia le van a dar unos puntos adicionales a esas empresas que quieran participar en licitaciones públicas. ¿Qué logramos con eso? Que no comiencen a ver al vigilante de 45 años como un problema o de 48, de 50, de 55 sino como una gran posibilidad de ganar puntos adicionales en licitaciones públicas. Además, a través de esta ley todo el personal operativo de este gran gremio de la vigilancia y seguridad privada en el país estará cubierto por un seguro para las familias. Los vigilantes, operadores caninos, conductores estarán cubiertos las 24 horas en el desplazamiento a donde quiera que se encuentren. Se respeta el examen psicofísico pero si el vigilante no pasa el examen psicofísico eso no es causal de despido, incluso se piensa en reubicación del vigilante en la empresa. Según la petición de los sindicatos de vigilancia con la ley se permitirá pactar jornadas laborales más allá de las 8 horas con el fin de otorgar un mayor ingreso y trabajar menos horas en la semana. Además hay otro elemento también adicional y es que se reconoce el día del vigilante y la suma de todo esto es lo que es la ley del vigilante una ley pensada en la gente que trabaja en la seguridad privada en este país. Los dejo con estos mensajes institucionales ya regresamos a Voces del Senado el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso de la República. Tenemos un proyecto productivo familiar se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno que eso es propiamente mío y de mi señora de mi familia también he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar no es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo hay paz porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras todos por un nuevo país. Compadre le tengo el negocio instala esta máquina de tracamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor eso es un delito da 8 años de cárcel y 55 millones de multa además eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Con éxito concluyó durante la primera semana el ciclo de los encuentros regionales por la reconciliación organizados por el Senado de la República. En Tunja las víctimas reconocieron el esfuerzo que hace el Congreso. agradeciendo al Senado de la República en cabeza de su presidente el doctor Efraín Cepeda Sarabia con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo por escoger a la ciudad de Tunja para llevar a cabo el decimocuarto encuentro regional por la reconciliación. Durante un año de gestión legislativa al frente de la mesa directiva del Senado de la República el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia se hizo presente en los encuentros regionales realizados a lo largo y ancho de la geografía nacional. Esta vez en Tunja aunque no pudo asistir por encontrarse presidiendo las sesiones extras convocadas por el gobierno nacional fue representado por la secretaria privada de la presidencia Pamela Lozano Los encuentros regionales contaron con una agenda que siempre tuvo en cuenta a las víctimas Estamos trabajando arduamente por establecer esos lazos de reconciliación y esa presencia en las regiones nos ha permitido entender que la reconciliación no solamente se entiende desde la perspectiva del conflicto armado sino que la reconciliación también se entiende en cada región del país de manera natural de acuerdo a las dinámicas socioculturales de los territorios Los beneficiarios de estos encuentros serán todos los colombianos pero especialmente quienes a lo largo de los años de guerra sufrieron en carne propia el rigor de los actos que vulneran la dignidad del ser humano ellos tienen su visión del proceso Más allá de la implementación de una ley necesitan medidas realmente reparadoras que les permitan superar su condición de víctima y pensarse en una nueva estrategia para continuar con sus vidas normales y como boyacense pues debo decir que efectivamente estos foros estas actividades estos encuentros se deben hacer periódicamente porque pues aquí hay más de 40 mil víctimas del conflicto a nivel territorial cuando nosotros hablamos de reparación pues nosotros entendemos que es garantizar derechos y desgraciadamente para muchas víctimas el tema este del RUM del registro único de víctimas es más bien una barrera que una garantía el Senado de las causas sociales que culmina su legislatura con los encuentros regionales le deja un legado al país un futuro basado en la reconciliación El Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República CAEL capacitó recientemente a miembros de las unidades legislativas sobre los cuidados con el medio ambiente María Camila Fernández Los asesores y colaboradores de las unidades de trabajo legislativo de los parlamentarios del Congreso de la República son pieza clave en la creación de proyectos de ley es por esta razón que deben ser ellos los más informados en las temáticas a tratar El desarrollo sostenible y la reconciliación son las prioridades temáticas que se han definido desde la presidencia del Senado como eje de gestión En los pasados días el Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos convocó a asesores de las UTL a la tercera jornada de capacitación para conversar sobre diferentes asuntos de desarrollo y conservación con expertos temáticos Biodiversidad Minería Tratado de los Ecosistemas fueron los temas principales en la capacitación fortaleciendo el entendimiento legislativo del Congreso de la República en temas de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente en donde se hicieron partícipes representantes del Ministerio de Minas y Energía empresas del sector minero entre otras Hay mucha información ambiental hay mucha información de impactos mucha información de actividades y se pueden correlacionar las unas con las otras La capacitación tuvo como objetivo proporcionar un marco teórico y contextual para asesores de los parlamentarios que le permita obtener herramientas multisectoriales para la construcción y desarrollo de documentos legislativos en temas de desarrollo y conservación Este tipo de capacitaciones son supremamente importantes porque acerca al Ejecutivo con el Legislativo y le muestra al Legislativo que gracias a los instrumentos y herramientas que nacen desde esta rama legislativa con iniciativa del Ejecutivo pueden llegar a implementar un mejor diálogo y ese mejor diálogo es uno de los pilares fundamentales Finalmente el evento permitió que los diferentes actores conocieran cuáles son las actividades retos y logros del sector minero Los dejo con estos mensajes institucionales ya regresamos a Voces del Senado Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria Una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual Donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos Donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza En organizaciones solidarias podemos orientarte Haz parte de la economía solidaria Alrededor del mundo existen más de 230 mil organizaciones solidarias entre cooperativas mutuales y fondos de empleados que agrupan a cerca de mil millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente democrático y justo Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25 mil organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa fondos de empleados asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria Juventud del Congreso es una iniciativa que le permite a los jóvenes colombianos tomarse en serio su papel para cambiar la institucionalidad Dos jóvenes estudiantes presentaron proyectos que serán considerados por el Congreso de la República Concha Bernal estuvo con ellos En un importante acto de reconocimiento el Congreso de la República recibió en sus instalaciones a los jóvenes ganadores del programa Juventud al Congreso 2018 Los estudiantes llegaron a defender los proyectos de ley con los cuales participaron en el programa con alto grado de compromiso y responsabilidad ciudadana Juventud al Congreso es una iniciativa que nace en el marco de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana liderada por Alejandra Ramírez egresada de este programa también una chica muy activa también en el marco del Partido Conservador Colombiano y en el programa traen a niños y a jóvenes de los estratos 1 y 2 de Bogotá para que vengan a hacer un ejercicio en el cual vean cómo funciona el trámite legislativo dentro de las siete comisiones constitucionales y tienen el reto de diseñar proyectos de ley y con ese reto hemos llegado a la conclusión de que tenemos dos ganadores el programa el programa se desarrolló el pasado 10 y 11 de mayo y esos dos ganadores están aquí el día de hoy y los hemos apadrinado desde la unidad técnico legislativa del presidente del senado de Francia pedaza Arabia con el objetivo de que sus proyectos puedan ser fortalecidos y radicados en el marco de la próxima legislatura 2018-2022 con el proyecto de ley por el cual se decreta un plan educativo a nivel nacional Asli Catalina Gómez Cuervo de tan solo 16 años y estudiante del gimnasio moderno de occidente tiene altas expectativas respecto al desarrollo del país pues tiene claro que este es uno de los más ricos y biodiversos por ello le apuesta a la educación como joven considera que quiere vivir en una sociedad más educada para ella es el pilar de todo solo por medio de la educación podemos llegar a cumplir nuestros objetivos como país afirma El primer contacto que yo tuve con la política por decirlo así en nuestro país fue el año pasado con la primera realización de juventud al congreso y este año se nos dio la oportunidad otra vez de poder participar y entonces en este momento estamos en un proceso estamos en el momento del cambio creo que necesitamos una sociedad educada con la educación llegamos al progreso pertenecemos al desarrollo y estamos haciendo queremos como jóvenes hacer y llevar a cabo este proceso que por medio de la educación saquemos adelante nuestro país El proyecto de ley busca incentivar la educación de los jóvenes en los colegios públicos del país generando una conciencia crítica y de liderazgo un sistema de educación incluyente integrado y con una adecuada infraestructura que promueva los valores éticos morales y la creación de un proyecto de vida definido para mí un cambio es un proceso y es un proceso que debemos llevar a cabo todos en este momento nosotros no buscamos cambiar las instituciones creemos que las instituciones de nuestro país pueden mejorar y pueden funcionar como deben el cambio creo que es con nosotros mismos que nosotros nos eduquemos que nosotros nos demos cuenta de que podamos hacer las cosas que nosotros estemos al pendiente de cómo se están realizando cómo se están llevando a cabo todos estos procesos y que no solamente salgamos a decir no es que esto no se hizo no simplemente salgamos a juzgar sino tomemos parte y hagamos parte de todo este proceso y digamos yo estoy aquí y yo voy a luchar por esto creo que es más de eso cambiar la metodología y cambiar la ideología que cada uno de nosotros tiene Sergio Molano Tobar es un estudiante del grado undécimo del gimnasio Modelia Real que se ha destacado en su colegio por participar en diferentes espacios de debates tales como Juventud al Congreso Yo Represento en el Euromodelo y en el MUCNA en el cual fue delegado para la Comisión Especial de la Paz dentro de estos espacios ha recibido los premios tales como el de mejor consejero Es que el Congreso de la República es lo más importante que tiene este país después del presidente porque es la rama legislativa la que ejerce las leyes constitucionales de este país Sergio también presenta su proyecto de ley por medio del cual se decreta Servicio Social Obligatorio Ambiental de tal forma que logre fomentar la convivencia sana con la naturaleza a través de acciones de reparación efectiva de nuestro entorno natural para lo cual requiere el aporte y la participación de la población bachiller de Colombia Este proyecto se va a adherir en una futura ocasión a un proyecto ya presente por parte del Partido Conservador en plenario espero que este proyecto se pueda cumplir a cabalidad lo más pronto posible y espero que la ciudadanía se empodere para poder cumplir este tipo de actividades que se están promoviendo en ese tipo de proyectos Hay mucha demanda de la ciudadanía para transformar nuestras instituciones para hacerlas más transparentes para hacerlas más fuertes y para poder tender puentes con los ciudadanos en ese sentido Juventud del Congreso es una herramienta análoga para acercar a los ciudadanos y en especial a ese grupo de niños y jóvenes que son el futuro de nuestro país y que van a tener la oportunidad también de entender en qué trabaja el Senado de la República qué se hace aquí y cuál es la importancia de la rama legislativa del poder público El Congreso de la República rindió homenaje póstumo al gran artista de la región caribe Juancho Torres Olga Cañas estuvo en el homenaje Si alguien en el país merecía el apelativo del guardián del porro ese fue sin duda el maestro Juan Francisco Torres más conocido como Juancho Torres quien dedicó su vida a consolidar y a trabajar arduamente por los sonidos autóctonos de su tierra como el porro el merecumbé y el fandango Este cincelejano junto a su orquesta crearon temas como Cartagena Bonita La Venturera Cabaretera entre otros los senadores Antonio Guerra de la Esprella y María de Rosario Guerra rindieron un sentido homenaje a este gran creativo quien a través de los años vistió de folclor los rincones de Colombia Juancho Torres y su orquesta con el apoyo de cinco trompetas seis saxos cuatro tombones seis músicos en percusión y armonía bajo piano batería timbales congas y percusión menor además de tres voces masculinas y una femenina se integró dicha agrupación Asimismo su hija Juliana Torres agradece el homenaje hacia su padre por parte del Senado Agradecida con el senador Antonio Guerra de la Esprella con María Rosario Guerra de la Esprella por esta bella iniciativa porque aunque mi padre ya físicamente no está con nosotros pero sí deja un legado muy grande que en esos momentos el Senado de la República reconoce esos 25 años de labor artística y de rescatar nuestras costumbres y nuestra música autóctona del Caribe entonces obviamente eternamente agradecida por este reconocimiento a su labor musical durante más de 25 años Mi porro me sabe a todo lo bueno de mi región me sabe a caña me sabe a toro me sabe a fiesta y me sabe a ron esta letra de Pablo Flores es una de las canciones que más hizo sonar este defensor de la cultura Caribe colombiana estamos seguros que descansa con la tranquilidad de haber dejado un legado inmarcesible en el mundo artístico nacional e internacional con esta nota nos despedimos por hoy gracias por habernos acompañado en Voces del Senado el espacio que defiende la institucionalidad del Congreso de la República la próxima semana estaremos con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!